No hiciste nada malo. Arrojé a cuatro personas bajo las ruedas de un autobús por 35.000 dólares. No mencionaste eso en tu discurso al fiscal. No me hagas esto. Me aproveché de ludópatas. Donnie Silverman, mi magnífico descubrimiento, perdió 6 millones de dólares en mi mesa. Se marchó a Florida. Encontró trabajo de profesor suplente y luego se ahorcó en la lucha. ¿Y eso es culpa tuya? No es culpa tuya. Donnie Silverman está muerto. Harlan Justis está en prisión en Nevada deseando estar muerto, pero no la rechazo por eso. ¿No la rechazas? Me llamaron así por mi bisabuela. Me da igual. Molly Dubin Blum. Nos quedaremos aquí toda la noche hasta que entiendas que a nadie le importa un comino tu buen nombre. A mí sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Dime por qué. Porque es lo único que me queda. Porque es mi nombre. Lo único que me falta. ¡Por qué sí es un cabello de serpado para la mañana! ¡Gracias!